Yaquelina Alcalá con todo cariño para ella Es necesario amor Que te atiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperada Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento hasta la piel No temas Que yo jamás te dejaría Así voy, así lo siempre Lo más sagrado que hay en mí Con todo cariño para ti Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me invita Con estas cosas Con estas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Esto lo sientas en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Así lo y así lo siempre Lo más sagrado que hay en mí Ahí quedó pues Esta canción Muy bonita Muy bonita Vamos a enviar